El secreto que guarda la reina Leticia desde que asumió al trono. La monarca quedó en el ojo de la tormenta. Desde que asumió su cargo público dentro de la realeza española, la reina Leticia se convirtió en el blanco fácil de cientos de críticas, debido al drástico giro que dio su vida. Al poco tiempo de convertirse en un integrante más de la realeza, la reina Leticia modificó radicalmente su estilo de vida y se dedicó a mejorar algunos aspectos. En la actualidad, la monarca y su familia aumentaron su cuenta corriente un 0,56%, y le destinaron gran parte de su dinero a la vestimenta, peinados y lujosos gustos. Para sorpresa de muchos, buena parte del presupuesto de la esposa del rey Felipe está destinado en la comida del palacio. Para ellos, la buena alimentación es sumamente importante. Mensualmente, la realeza española invierte alrededor de 63.000 euros en comida. Afortunadamente, la madre de la princesa Leonor cuenta con un gran privilegio, ya que no tiene que ocuparse por sus tareas diarias, como planchar, lavar o cocinar. Por si esto fuera poco, la reina Leticia dispone de cientos de vestidos o conjuntos, para elegir en diferentes actos públicos. Sin dudas, su armario se transformó en uno de los más deseados. Gracias. 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 Gracias.